Radio Católica, Radio Católica, Unidos por Cristo y María, Unidos por Cristo y María. José, con su anteprograma, tomando café, compartiendo la fe, tomando café, con el ya con José. Gracias, gracias. Buenos días a todos. Qué alegría que estamos con vida para disfrutar de este hermoso día que el Señor nos ha regalado, que el Señor nos ha dado, para darle la gloria a lo largo de todo el día. Con ese gozo de los hijos de Dios, con ese gozo para el cual hemos sido creados, por el amor de Dios. Mis amigos, hoy estamos compartiendo la fe, tomando café, con el ya con José. Espero que ustedes tengan su cafecito a la mano para que podamos tener esta conversación, este diálogo y esta enseñanza que comenzamos la semana pasada. Un documento que para muchos les causa un poco de confusión, porque es acerca de la relación de la iglesia con las demás iglesias cristianas, la iglesia católica con las demás iglesias cristianas. Y la semana pasada comenzamos a leer este documento que se llama Unitatis Redintegratio, es decir, promoviendo la restauración de la unidad entre todos los cristianos. Es un decreto sobre el ecumenismo, es la palabra que se ocupa, ecumenismo. Y habría el documento diciendo, promoviendo la restauración de la unidad entre todos los cristianos, es uno de los fines principales que se ha propuesto el Sacrosanto Concilio Vaticano Cenendo. Y eso fue lo que empezamos a ver la semana pasada, que de nuevo me dejó de generar un poco de controversia, por decir así, un poco de confusión, a lo mejor. No es algo que estemos acostumbrados en la iglesia a escuchar, pero yo les decía la semana pasada que este es un documento conciliar, es decir, un documento del Concilio Vaticano Segundo. No es cosa mía, no son ideas mías, es enseñanza de la iglesia. Bien, vamos a continuar donde nos quedamos la semana pasada. Y dice por acá, estamos todavía en el artículo 3 del documento. Efectivamente, por causa de las varias discrepancias existentes entre ellos, es decir, las iglesias separadas, y la iglesia católica, ya en cuanto a la doctrina, y a veces también en cuanto a la disciplina, ya en lo relativo a la estructura de la iglesia, se interponen a la plena comunión eclesiástica, los pocos obstáculos, a veces muy graves, que el movimiento ecumenista trata de superar. Es decir, la iglesia reconoce que son muchas las cosas que bloquean la unión entre las iglesias, muchas veces por disciplina, muchas veces por doctrina, muchas veces por la estructura de la iglesia, que son las cosas que se oponen. Sin embargo, fíjense, esto es muy importante, sin embargo, justificados por la fe en el bautismo, quedan incorporados a Cristo. ¿Quiénes? Nuestros hermanos protestantes, nuestros hermanos separados. Quedan incorporados a Cristo. Por tanto, reciben el nombre de cristianos con todo derecho, y justamente son reconocidos como hermanos en el Señor por los hijos de la iglesia católica. Es decir, son nuestros hermanos en el Señor. Y claro, lo dicen los padres conciliares. Es el siguiente párrafo, es más, de entre el conjunto de elementos o bienes con que la iglesia se edifica y vive, algunos, o mejor, muchísimos y muy importantes, pueden encontrarse fuera del recinto visible de la iglesia católica. Es decir, que muchas de las cosas esenciales para vivir nuestra fe pueden encontrarse fuera de la iglesia católica. Por ejemplo, menciona aquí algunos este documento, la palabra de Dios escrita. Ellos también escuchan la palabra de Dios. Y de hecho, muchas iglesias separadas siguen el mismo calendario litúrgico de la iglesia católica para seguir el ciclo de las lecturas. Otras iglesias no, pero de todas maneras escuchan la palabra de Dios. La palabra de Dios escrita. La vida de la gracia, la fe, la esperanza y la caridad. Esa vida de gracia, fe, esperanza y caridad se mira y son testimonio a nuestros hermanos cristianos de esa vida de gracia, fe, esperanza y caridad. Algunos dones y dones del Espíritu Santo y elementos visibles. Todos estos dones del Espíritu Santo que se manifiestan en nuestros hermanos separados, todo esto proviene de Cristo y a Él conduce. Es decir, viene de Cristo y nos lleva a Cristo. Por eso pertenece por derecho a la única iglesia de Cristo. La única iglesia de Cristo. Los hermanos separados, continuando el documento, practican no pocos actos de culto de la religión cristiana, los cuales de varias formas, según la diversa condición de cada iglesia obtenida, pueden, sin duda alguna, producir la vida de la gracia. Y hay que confesar que son aptos para dejar abierto el acceso a la comunión de la salvación. Es decir, que ellos también, nuestros hermanos separados, también encuentran la salvación por la vida de la gracia y por su fe cristiana. Esto es algo que a nosotros como católicos romanos a veces nos cuesta aceptar. ¿Por qué? Porque quizás no hemos crecido formándonos de esa manera. Y creemos que nuestros hermanos separados no se van a salvar. Claro que se van a salvar. Claro que se van a salvar porque practican la vida de gracia, practican su fe en Jesucristo. Entonces, la salvación, dice aquí, dejan abierto el acceso a la comunión de la salvación. Hermanos, que empiecen a hacer sus llamadas, empiecen a hacer preguntas para que vayamos haciendo de este programa un programa dinámico, un programa interactivo, tomando café. Así es. A mí me tengo una pregunta sobre esto que acaba de decir. Dice que inclusive alguna iglesia sigue en un ciclo cuando celebran su cultura que nosotros. ¿Se está refiriendo usted a las iglesias antiguas? No, a las iglesias protestantes. Las iglesias protestantes, los protestantes no son las reformas, cuando no entero, pero no son las iglesias antiguas. La iglesias antiguas sigue un rito parecido. La iglesias antiguas no se separó por el luchero. La iglesias antiguas se separó porque el rey era una febrera que venía a casarse y la iglesia no le va a dar una relación a un matrimonio. Pues es el mismo tiempo de la reforma. Sale Lutero, sale Enrique, sale Sols, entre todos ellos. Pero hay algunas que sí siguen como de descomparlas. Pero también hay algunas que no son de las grandes. También hay algunas iglesias que siguen con el mismo orden de la liturgia de la palabra. Que leen los mismos evangelios también. Los mismos evangelios, las mismas lecturas, todo eso. ¿Por qué? Porque está ordenada. Sí, sí. Es el normazo de la liturgia de la palabra. Que la iglesia la ha ordenado en ciclos, en fiestas, en todo eso. Puede que algunos de ellos, fíjense, algunos de ellos celebran a los santos. Algunos de ellos celebran las seiestas de los santos. Por eso continúan con ese calendario litúrgico. Por ahí hay una iglesita, una parroquia chiquita de San Juan Bautista, y es alegrana, es católica. Entonces, sí, pero los evangélicos, apostólicos, muchos de ellos no se llenan. Muchos de ellos no. Muchos de ellos tienen la ley, tienen la ley. Sí, sí. Pero la ley, a lo que el pastor, siempre es llamado. Y a ver, ¿cómo va a ser? Tengo una inspiración. Pero de todas maneras, inclusive, debemos observar una cosa nosotros como católicos, que la iglesia se siente responsable de todos los cristianos. ¿De qué? Ese cómo abre el Papa Francisco su exhortación apostólica en la gracia, la alegría del evangelio. Empieza hablando para los sacerdotes, para los cardenales, para ellos, y para todos los cristianos. Ahí no dice para católicos únicamente, dice para todos los cristianos. Se siente que el Papa también tiene responsabilidad y cariño por todas las iglesias cristianas. Inclusive, muchos católicos, cuando le preguntan, ¿eres católico? ¿eres cristiano? Dicen, no soy católico. Exacto. Ese es un error, mis hermanos. Nosotros somos cristianos. Católicos de iglesia a la que pertenecen, católica con c mayúscula. Iglesia católica. Porque católica, la iglesia católica que Cristo fundó, no fue la iglesia católica con c mayúscula. Fue la iglesia católica con c minúscula, que quiere decir la iglesia universal. Esa es la que pertenecemos. Y dentro de la iglesia universal, pertenecemos a la iglesia católica romana. Porque hay católicas, también que no son las romanas, que son las iglesias en el diólogo. Católicas fundadas por los sacerdotes, apóstoles también. Eso ya hablamos en otra ocasión, acerca de la veintiuno. Me parece que son veintiuno iglesias católicas, todas en tu minúscula apostólica. Bien, seguimos. Por consiguiente, aunque creamos que las iglesias y comunidades separadas tienen sus defectos, no están desprovistas de sentido y de valor en el misterio de la salvación. Porque el Espíritu de Cristo no ha rehusado servirse de ellas como medios de salvación. Tuya virtud veniva de la misma virtud de la gracia y de la verdad que se confió a la iglesia. Es decir, puede que nosotros creamos de que las iglesias protestantes, las iglesias separadas, tienen defectos, pero aquí los hermanos, los padres conciliares, nos están diciendo, pero aún así no están desprovistas del sentido y del valor del misterio de la salvación. Cristo no los ha rechazado. Cristo no los ha rechazado. Entonces, ahí es donde se manifiesta la gracia. La gracia. Bien, pasemos hoy al artículo 4 de este documento, que es específicamente el humanismo. Y dice, hoy en muchas partes del mundo, por inspiración del Espíritu Santo, se hacen muchos intentos con la oración, la palabra y la acción para llegar a aquella plenitud de humanidad que quiere Jesucristo. Este sacrosanto concilio que solta a todos los fieles católicos, católicos con minúscula, porque ahí están incluidos. Nosotros como católicos con C mayúscula y nuestros hermanos protestantes están incluidos entre los fieles católicos y los fieles de la Iglesia Universal. Que reconociendo los signos de los tiempos, operen diligentemente en la empresa económica. El movimiento económico se entiende, aquí define este documento, que es el movimiento económico, se entiende el conjunto de actividades y de empresas que conforme a las distintas necesidades de la Iglesia y a las circunstancias de los tiempos, se suscitan y se ordenan a favorecer la unidad de los cristianos, a favorecer la unidad de los cristianos. y los cristianos tales son, en primer lugar, todos los intentos de eliminar palabras, juicios y actos que no sean conformes, según justicia y verdad, a la condición de los hermanos separados y que por tanto pueden hacer más difíciles las mutuas relaciones en ellos. Es decir, que debemos eliminar juicios y acciones y palabras en contra de nuestros hermanos separados. En segundo lugar, en diálogo, en parlamento entre peritos y técnicos, es decir, entre expertos, en reuniones de cristianos de las diversas iglesias o comunidades y celebradas en espíritu religioso. Es decir, que tiene que haber un diálogo, un diálogo de personas expertas en la teología expertas para poder encontrar esa unión entre los cristianos. En este diálogo expone cada uno, por su parte, con toda profundidad, la doctrina de su comunión, presentando claramente los caracteres de la misma. Por medio de este diálogo, todos adquieren un conocimiento más auténtico y un aprecio más justo de la doctrina y de la vida de cada comunión. Es decir, mis hermanos, hay que pasar algún tiempo conociendo la fe y la comunión de nuestros hermanos. Hay que entenderlos. Con eso no quiere decir que yo tenga que cambiarle, pero tengo que entenderlos. Fíjese, voy a hacer una pausa en este momento acá. Durante la formación de mi diácono, en mis años de formación de mi diácono, una de mis asignaciones, una de las clases que tuvimos fue precisamente el comunismo, eso que les estoy hablando. Y una de las asignaciones que nos dejaron fue asistir a un servicio protestante. Asistir a un servicio protestante y escribir un reporte sobre nuestra experiencia en ese servicio. Voy a tratar de encontrar ese reporte que escribí. y se los voy a traer la próxima semana para leérselos de cuál fue mi experiencia en ese servicio protestante. Yo tenía un amigo y un compañero de trabajo con el cual John se llamaba y se volvió para otro estado por un contacto, no sé si pero éramos muy amigos y aunque él era protestante los dos éramos cristianos entonces podíamos compartir nuestra fe de una manera tan hermosa tan hermosa porque nunca tuvimos un conflicto por el contrario él trataba de entender la fe católica y yo trataba de entender la fe procesada. La iglesia de él quedaba en la esquina de la cofi y la no recuerdo ahorita se me escapa el nombre de cómo se llamaba en la regla que estaba ahorita en ese lugar de la iglesia grande y entonces allí fui allí fui hermanos el servicio duró tres horas y aquí a los cincuenta y nueve minutos y medio ya la gente está y nuestros hermanos cristianos ahí tres horas y era una alegría una un entusiasmo cantando orando era una cuestión muy hermosa muy hermosa se los tengo que decir muy hermosa entonces mis hermanos hay que conocernos hay que conocernos en lugar de rechazarlos hay que empezar a conocernos con los demás buscar qué es lo que tenemos en el camino vamos a seguir este documento nos da seis pasos nos da seis pasos para buscar esa unidad entre los cristianos dice en tercer lugar las diversas comuniones consiguen una más amplia colaboración con todas las obligaciones exigidas por toda conciencia cristiana en orden al bien común y en cuanto es posible participan en la oración unánime hay que unirnos en oración si queremos una verdadera unión entre los cristianos todos los cristianos debemos hacer oración por esa unidad por esa unidad si bien es cierto hay iglesias protestantes que nunca van a buscar la unidad con la iglesia patólica romana con la iglesia patólica del oriente nunca van a buscarla ¿por qué? porque tienen ellos una idea equivocada que son la única iglesia que se va a salvar la mayoría de las iglesias no está en esa categoría la mayoría de las iglesias protestantes la mayoría de las iglesias separadas están en ¿cómo lo puedo decir? en disposición creo yo de buscar esa unidad porque de nuevo buscar la unidad no quiere decir que todos tienen que venir de regreso a la iglesia católica ni que la iglesia católica tiene que convertirse a la iglesia de ellos podemos tener un lugar cada uno de nosotros profesando nuestra fe cristiana de la manera que la profesamos actualmente especialmente siguiendo el mensaje de hoy del evangelio ¿verdad? perdonarnos unos a otros las ofensas que nos hayamos hecho de hecho muchos cristianos si estamos muy conscientes de que podemos compartir con los únicos que es más difícil adventistas y testigos en general los testigos de lo que recuerden no son cristianos y no son cristianos y los adventistas pues no están también sí entonces pero sí hay varias iglesias incluso aparecen iglesias pequeñas que nunca van a buscar que miran a la iglesia católica cuando la prostituta dice todos finalmente examinan su fidelidad a la voluntad de Cristo con relación a la iglesia como es debido emprenden a negocios la obra de renovación y de reforma todo esto realizado prudente y pacientemente por los fieles de la iglesia católica bajo la vigilancia de los pastores conduce a un bien de la equidad y de la verdad de la concordia y de la colaboración del amor fraterno y de la para que poco a poco por esta vía superados todos los obstáculos que impiden la perfecta comunión eclesiástica todos los cristianos se congreguen en la única celebración de la eucaristía en la unidad de la una y única iglesia a la unidad que Cristo dio a su iglesia desde un principio y que creemos subsiste indefectiblemente es decir sin defecto en la iglesia católica de los siglos los fieles católicos han de ser sin duda solicitos de los hermanos separados en la acción ecumenista es decir todos nosotros que pertenecemos a la iglesia católica debemos de estar con esa apertura hacia nuestros hermanos separados por ellos por dándoles de las cosas de la iglesia dando los primeros pasos hacia él pero debemos considerar también por su parte con ánimo sincero y diligente lo que hay que renovar y corregir en la misma familia católica para que su vida sea más fiel y claro testimonio de la doctrina y de las normas dadas por Cristo a través de los apóstoles pues aunque la iglesia católica posea toda la verdad revelada por Dios y todos los medios de la gracia sin embargo sus miembros no la viven consecuentemente con toda enfermedad hasta el punto que la faz de la iglesia resplandece menos ante los ojos de nuestros hermanos separados y de todo el mundo retardándose con ello el crecimiento del reino de Dios hagamos una pausa en este momento fíjese que esto que dice acá es muy importante muchos católicos no vivimos nuestra fe no vivimos la plenitud de lo que queremos sabía usted que más el 50% de los católicos en Estados Unidos no creen en la presencia real de Cristo en el cristiano sabían ustedes que un gran porcentaje de católicos está a saber del aborto sabía usted que un gran porcentaje de católicos está a saber del matrimonio entre personas del mismo sexo entonces mis hermanos si nosotros como católicos no estamos viviendo a plenitud toda la enseñanza y la riqueza de la fe puede que muchos de nuestros hermanos cristianos vivan su fe mucho mejor de la que nosotros como católicos la estamos viviendo entonces por eso tenemos que reformarnos nosotros también que es lo que tenemos que reformar nosotros en la iglesia católica como católicos como podemos vivir nosotros un poco mejor nuestra propia fe hay otro tema que en la iglesia católica a los católicos nos molesta que nos hablen de ello y es el tema de la ofrenda tema de la ofrenda mis hermanos separados son mucho más dirigentes en su ofrenda a la iglesia de lo que somos los católicos sabía usted que la iglesia católica está en el último lugar es decir un lugar antes del último en lo que damos a la iglesia como ofrenda las iglesias protestantes ocupan los primeros lugares las iglesias protestantes ocupan los primeros lugares nosotros como católicos en el último lugar porque no salimos la gran mayoría de gente no sale del donarito dominical del donarito dominical de lo que nos sobra le estamos dando a Dios la sobra no le estamos dando de lo que me hace falta a mí para mí no le estamos dando de lo que significa un sacrificio para mí en ese sentido mis hermanos protestantes mis hermanos separados viven su fe de una manera más plena de lo que le dimos nosotros como católicos es decir la verdad es decir la verdad son más constantes en la lectura de la de la la hay cosas que también nosotros como católicos deberíamos identificar sus cultos son más largos y ellos se usan en la oración son muy generosos para con su su iglesia estaba viendo unas estadísticas yo de los estados más generosos de las Dioses más generosas en California que es uno de los estados más ricos se dice no está entre los más generosos eso las iglesias sufren económicamente las iglesias sufren financieramente como responden nuestros hermanos protestantes dentro de sus comunidades no hay ningún comentario por parte de Facebook todavía no hay ninguna pregunta que nos hagan por medio de la radio por medio de para que nos ayuden nuestras hermanos a estar en esta déjenme ver cómo me apaguen aquí vamos a bajarle si hay comentarios Fausti nos dice buenos días diáconos saludos muchas gracias en Turlock hay una iglesia que se llama todos los sántos estatólica apostólica y romana claro que sí la iglesia de todos los santos está en la universidad esa es lo que le llaman el center ahí está el padre es el padre que está ahí está dentro de la universidad y claro que sí es una iglesia católica es parte de nuestras diócesis ya me ha tocado a mí varias veces mira me han pedido que vaya a hacer martesos ahí y que la vida aquí no se hiciera y me parece que hice un natuario un participante en una o dos misas como ya como también también la iglesia de todos los sántos que está dentro del campo de la universidad ahí está esa iglesia y más que todo es frecuentada por los estudiantes aunque tiene su membresía dentro de la iglesia gracias Caustin por esa pregunta muy buena para que sepamos también la iglesia de Sóton que es la iglesia a la que todos nosotros pertenecemos tiene treinta y tres parroquias treinta y tres parroquias si usted quiere buscar cuáles son las parroquias vaya al sitio de internet de la iglesia de Sóton y ahí hay una hay una que dice parishes parroquias y ahí están listadas todas las parroquias y misiones hay varias misiones también que la iglesia si se está a cargo de las misiones no está bien que también si hay eso ya por Sonora y por San Andreas creo que había dos misiones está la misión del don pastor aquí en Leito no recuerdo ahorita cuáles otras hay pero sí hay misiones y sobre esta iglesia de todos los santos en turno está dentro de la creo que está dentro de los terrenos o menos pegadito a los terrenos de la universidad es la universidad católica o que no es la de california creo que está no le sabía decir si está dentro del terreno pero está centrada y si está abierta al público sí está abierta al público porque aquí en la escuela católica de Stanislav también tienen su capilla la escuela secundaria la escuela secundaria tiene su capilla pero celebran misa pero no lo hacen ahí en la escuela católica secundaria se logra sus misas en la iglesia San Stanislav en el mes búlevar viernes de cada mes nos tienen una celebración en nuestra iglesia nuestra escuela católica también hasta octavo grado también celebran misas el primero y el tercer viernes de cada mes en la iglesia y también celebran ellos cuando hay soledades pero este no les van a celebrar la asunción de la iglesia de María que es el quince de los que reciben mis hermanos porque cada día lunes no es día de obligación se considera día de obligación eso es que no vamos a tener misas adicionales como día de obligación pero las misas normales no van a celebrarse por tanto todos los católicos deben tender a la perfección cristiana y esforzarse gracias y esforzarse cada uno según su condición para que la iglesia portadora de la humildad y de la pasión de Jesús en su cuerpo se purifique y se remueve de día en día hasta que Cristo se la presente a sí mismo de luz sin mancha ni arroja fíjense nos invitan aquí a que todos los católicos busquemos la perfección cristiana y esforzarnos cada uno según nuestra condición para que la iglesia portadora de la humildad y de la pasión de Jesús se purifique para que por medio de nosotros se purifique la iglesia y pueda ser presentada gloriosa sin mancha ni arroja es justo y saludable reconocer las riquezas de Cristo y las virtudes en la vida de quienes antes no de Cristo a veces hasta el derramamiento de su sangre porque Dios es siempre admirable y digno de admiración en sus obras fíjense cuando hay la voluntad de buscar una unidad entre los cristianos provee la perfección al diablo hace poco les compartí que el mejor amigo de un amigo mío que fue por suicidio entonces estaba en esta mano y por eso en mi visita en la casa de él por dos días y él no es católico es cristiano y tiene un estudio de la biblia que se reúnen una vez a la semana y en ese estudio él les compartió antes de mi visita que yo llegaba y que yo era diácono en la iglesia católica miren hermanos a mí me me conmogó lo que hicieron ¿por qué? porque hicieron una lista de preguntas que querían saber acerca de la iglesia católica es probable que algunos de ellos hayan tenido confesiones sobre la iglesia católica y él tenía la vista cuando yo llegué me dijo mira aquí tengo la vista ojalá que estos dos días podamos platicar de todo esto porque queremos preguntar que queremos conocer y así fue durante los dos días buscábamos el momento apropiado y él hacía las preguntas me preguntaron sobre la reconciliación el sacramento de la confesión me preguntaron sobre la iglesia maría me preguntaron sobre por qué los sacerdotes no pueden pasarse eran bastantes las preguntas y él anormada muy entusiasmado escribía las respuestas que yo le iba dando a sus preguntas y él lo compartió después por sus hermanos con sus amigos después de la iglesia y hemos quedado que la próxima vez que yo vaya por allá me van a invitar a participar de su grupo para que ahí podamos tener un mismo y podamos orar juntos sobre todo practicando el economismo practicando el economismo me he mandado a él los juegos de conozco familias en inglés se lo mando y él los ha compartido con sus amigos en el estudio que ellos tienen han compartido pues esa esa amiguita y han escuchado las familias que le dieron ¿dónde se conocieron? dígese que nos conocimos profesión de negocios en la compañía donde yo trabajaba él trabajaba con una compañía que yo contraté para desarrollar un programa de computadora por esto yo trabajaba y él era digamos el vendedor de la compañía entonces con él fue el primero que yo trató y nos hicimos muy amigos teníamos un intercambio él me mandaba queso y salchichas y así fue como fuimos creciendo que a pesar de la distancia una vez al año nunca falta la tarjeta de la venda que él manda felicitaciones felicitando la solicitud nunca falta dos o tres veces al año que nos mandamos un texto y cuando yo sabía que iba a ir a un bloque a un retiro escribí pues no muy contento me fue a recoger mi esposa me llevó a la casa de Arturo cuando yo iba a estar por una semana y la esposa me fue a recoger también de la casa de Arturo y yo me estoy conmigo los últimos dos días ¿A qué en ese pertenece? eso sí no lo sabría es una iglesia pequeña es una iglesia pequeña y este es un testimonio para eliminar las perezas unos y otros como cristianos decía el Papa Juan XXIII que entre nosotros los cristianos es el malo que nos une que nos separa vamos a ver aquí Fauci nos tiene otra pregunta dice Diácono cuando mis sobrinas le bautizaron a sus tres niños sin padrinos le dijeron que los padrinos no eran necesarios los bautizaron en la iglesia católica romana si lo bautizaron en la iglesia católica romana sí es requerido tener un padrino al menos un padrino no se puede bautizar sin un padrino en qué parroquía es el único no sé menciona Fauci acá sí tendría que haber tenido pero muy buenos días gracias por sus saludos y gracias por siempre estar escuchando espero que estén tomando un cafecito Dios mío ya me lo acabé creo que ya vamos llevando a la hora no sé qué hora son y pues quedan son cabellos nos quedan como cinco minutos a la próxima semana vamos a seguir con el capítulo 2 de este documento de Vaticano II y vamos a a poner ya lo que dice la práctica del documento que es donde están ya los pasos que yo les decía que la iglesia ofrece ayer usted me mandó una pregunta por texto me parece no sé usted alguien me mandó una pregunta por texto déjame la busco para que la podamos contestar porque era una pregunta relacionada con el matemático entre familiares entre familiares entonces no sé si me parecía que decían entre el tío y sobrina no te buscaba no sé si me parecía un poquito usted mientras usted la sigue buscando pues sobre el documento que nos está dando el diácono está muy interesante para todos nosotros que a veces tenemos receno pero con amor todo se puede pero inclusive nosotros aquí si se han fijado pedimos por las benditas ánimas del purgatorio incluyendo a nuestros hermanos separados aunque no crean en el purgatorio existen pues no sabemos que Dios es infinitamente santos el santo de los santos yo creo en mi opinión que la mayoría de nosotros nos han tenido que pasar por esa purificación entonces decir orar unos por otros para que un día no necesariamente que ellos vengan a hacerse católicos pero sí llevarnos llevarnos en santo en santa paz porque hay muchos ateos que no creen en Cristo precisamente porque ven la división entre nosotros como cristianos que siendo cristianos no estamos bien cuando siguen buscándonos esta expresión fue una llamada telefónica sobre la relación entre familiares para determinar si una relación entre familiares es permitida o no hay que ver cuántos grados de consanguinidad hay es decir cuántos grados de relación por sangre hay como se miren por ejemplo hermanos tienen dos grados de consanguinidad de un hermano al padre o la madre que es el común ahí hay uno y uno hacia la otra hija uno hacia el papá y la mamá y uno hacia el otro hermano o sea que entre hermanos hay dos grados entre padres e hijos hay un grado de consanguinidad el primer grado segundo con los hermanos entonces ¿cómo sería con con una hija de mi hermana por ejemplo con una hija de mi hermana entonces primero desde mi posición hasta el grado en común un grado o sea mi hermana dos hacia la hija de mi hermana tres ese sería el tercer grado en la iglesia católica no se permite la relación entre personas hasta el cuarto grado de consanguinidad es decir hasta el cuarto grado no se permite la relación ¿qué decir que entre primos hermanos y los hermanos no se permite eso sería en cuarto esto sería en cuarto a veces se ha sucedido con permiso ¿no? sí el permiso en el caso en el caso pueden solicitar permiso no sé si esos permisos ya los pueden otorgar como dicen pero antes estaban reservados solo para el paro pero cuando su pareja nacionador tío y sobrina se nombraron y tuvieron que pedirle el permiso al paro para poderse casar y en esa ocasión sí se los sí se los otorgó no sé yo cuáles eran las circunstancias pero sí hasta el cuarto grado de consanguinidad no se permite no se permite dentro de la iglesia aparte que puede haber este defecto de la cercanía a los hijos ¿no? sí hay un dicho no es un dicho así no pero medio entre primos y parientes dice el amor es más ardiente y los hijos más inclinantes bueno salgan con 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 el grado de consanguinidad hasta el cuarto grado no se permite no se hace todavía de todas maneras cuando se van a casar siempre se hace un examen médico es para eso no ya no se hace pero en las entrevistas se hace la pregunta que si son parientes que si son ¿verdad? y a los testigos se les pregunta también si son si saben ellos si ellos son parientes o no cuando dicen que sí entonces se investiga hasta que el grado de consanguinidad entonces entonces yo yo me voy a casar con la hija con el primo del esposo ya se va alejando y ahora ya pasa y eso fue mejor así porque así hay más respeto que no se ve una diferencia entre familia y no siempre en la intervención de una conciencia y esto se aplica a familias adoptadas también también se aplica a familias adoptadas sí porque todavía hay un artista que adoptaron también a Filipina y después se casó con Silvia y se ve claro que eso no es apropiado dentro de la iglesia eso no porque la relación de adopción porque podrían decir papá y mamá se casaron cada uno de ellos ya tenía hijos y hay un hermano hermano hermanastra y una hermanastra que se enamoran pero no pueden tener no pueden porque hay una relación por adopción entonces no se puede por ejemplo si mi mamá se case y su esposo de mi mamá tiene se casan pues una vez tiene hijos y se enamoran entre hermanastras no puede no se puede si es un caso que le estaba diciendo ahorita no se puede porque estarían en el mismo segundo grado de consanguinidad por adopción para los si aprendes un beso si no sabía es mucho no lo permite la iglesia parece que en un país por allá de Sudamérica es común casarse entre familia me parece me parece que déjenme a ver si no tenemos algún otro mensajito más por ahí bueno pues ya esto vamos a ir terminando nuestro programa si no el último fue el permiso de los tres niños sin padrino luego si gusta llámenme a la oficina de las noches 209-524-4381 y ahí podemos platicar un poco más de este caso y luego tenemos el saludo de ver espero los últimos de Facebook y los amigos de la radio están calladitos no nos han querido llamar con sus preguntas así es que bueno con esto vamos a terminar nuestro programa del día de hoy mis hermanos próxima martes a las 9 de la mañana seguimos con el camino de oración con Alexio y Vila y dentro de 8 días vamos a continuar sobre el ecumenismo compartiendo la fe tomando café muchas gracias Dios me lo bendiga no la bendición mejor claro que sí el Señor esté con ustedes la bendición de Dios todo Padre Hijo y Espíritu Santo diciendo a ustedes que permanezca para siempre Amén Radio Católica Radio Católica Unidos por Cristo y María Unidos por Cristo y María Radio Católica Gracias por ver el video.